No, sola no, yo no es esa, no me va la soledad Tal vez, sola un día, quizás dos al máximo Sola no, yo no es esa, no me va la soledad Por eso tú, cuando te vas, siempre te piensas que voy a llorar, no voy a llorar Tal vez, sola no, yo no es esa, no me va la soledad Aquí, siempre me tienes, porque tú nunca vienes Sabes que yo, lo he dado todo por ti Sin esperar, que tú lo hicieras por mí Pero yo sé, que no me rendiré Por ti, por mí, por este sentimiento puro Sola no, yo no es esa, no me va la soledad No, 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 tú no me quieres Si yo, loca por verte Sola no, yo no es esa, no me va la soledad Pero tendré que repetir, que sin un hombre no puedo vivir Pues sí, es así Sola no, yo no es esa, no me va la soledad Estar libre, quisiera de ti Me siento presa Sabes que yo, lo he dado todo por ti Me ha dado, sin esperar, que tú lo hicieras por mí Oh, pero yo sé, que no me rendiré Por ti, por mí, por este sentimiento puro Sola no, yo no es esa, no me va la soledad Por eso tú, cuando te vas Siempre te piensas que voy a llorar No, voy a llorar Sola no, yo no es esa, no me va la soledad No, mira, no insiste, porque yo Sola no es esa, al menos esta noche, no Tal vez te esperas un día Un día solo ya es mucho Sola? No Sola no, yo no es esa, no me va la soledad No pienses que yo, no es esa, no me va la soledad Lo sabes Sola No Sola no, yo no es esa, no me va la soledad